Borrell, vamos con Borrell que tenemos la mañana animadita. ¿Con Borrell? ¿Con Borrell? Y dice que se va a estatalizar todo. El gran gurú, con esa inteligencia prodigiosa de la que Dios le ha dotado, que no dudo, y con ese sentido típico suyo de la inoportunidad, porque es que, cosa que hace la pifia, el pobre Borrell tan listo, cosa que hace la pifia, era el candidato preferido de los socialistas. ¿Te acuerdas María? Viene el grupo Prisa y le saca lo de los dos inspectores de Hacienda, amiguetes suyos, que habían cobrado a determinados inspeccionados unos apartamentos, les habían regalado unos apartamentos a unos inspectores de Hacienda y tuvo que dimitir Borrell, que eran sus amiguetes. Tuvo que dimitir, pero bueno, vale, pasa eso. Antes se dimitía por unas cosas que estaban muy mal, pero hoy por cosas muchísimo más graves, nadie le invite. No, pero espera, espera, y Borrell, el pobre, fíjate, joder, lo sacan de, era el líder del PSOE, elegido por las bases en aquellas primarias famosas, tal. 2015. El tipo es consejero, bueno, a todo esto en el Parlamento Europeo y a 20.000 al mes, dietas, viajes, o sea, la vida padre, la vida padre, Borrell. Vale, no sabe lo que es, no sabe lo que es, vamos, pasar un minuto de angustia, de pobreza, o de, no tiene la más remota idea, vale, bien. Pero eso sí, es un intelectual, uff, espectacular. Y, 2015, tenía acciones de Avengoa, porque él, que se apuesta ahora por la estatalización de todo, él era consejero de una empresa capitalista, que cotizaba en bolsa, tenía acciones. El día antes de que esa empresa presentara concursos a acreedores y se hundiera en bolsa, el día antes, vende las acciones, y era del consejo. Y va a la CNMV y le mete 30.000 euros, 30.000 euros de multa, por usar información privilegiada, para salvarse él y perjudicar a terceros. Porque en la medida en que él vendía, estaba perjudicando a terceros. Estaba anticipándose con una información de privilegio absoluto, para salvarse él. Y este es el que escribe ahora para salvarnos a nosotros. Y nos quiere salvar, con su artículo del país, diciendo que lo que hay que hacer es nacionalizar los sectores de este país. ¿Nacionalizarlos, Borrell? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Qué sectores nacionalizamos, Borrell? ¿Qué sector quieres hundir? Preguntales a la República Democrática Alemana o a los búlgaros. Preguntales cómo funcionaban las empresas nacionalizadas. ¿Y cómo han seguido funcionando algunas de ellas porque se las quedaron los comunistas reconvertidos? ¿Por qué no se lo preguntas? ¿De esto no te has enterado? ¿Tú que eres ministro de Exteriores, Borrell? ¿Tan listo? ¿No te has enterado de eso? ¿No te has enterado de cómo funcionan los sistemas comunistas? ¿Los sistemas estatalistas? ¿Dónde no se permite a la iniciativa privada construir su propia sociedad a imagen y semejanza de esa sociedad? ¿No de cuatro ladrones que están arriba pisoteando a todos los demás? ¿Cómo, Borrell, cómo es posible que la Unión Europea ponga como ministro de Exteriores a un señor que prácticamente dos años antes había cometido tal irregularidad que no está en el Código Penal por los pelos, que debería estarlo, que debería estarlo y que es capaz de, usando información privilegiada, vender unas acciones de una compañía de la que era consejero y ni siquiera recurre la sanción de la CNMV cuando le meten 30.000 euros de multa porque era absolutamente culpable y este es el ministro de Exteriores de la Unión Europea o sea, vaya Viernes Santo vaya Viernes Santo